El abogado requiere, en primer lugar, ser un estudioso, ser una persona dedicada, ser una persona seria, ser una persona comprometida. En primer lugar, con la materia a la cual se quiere dedicar y conocerla a fondo. Y, en segundo lugar, una vida, una práctica dedicada, evidentemente, al esfuerzo que significa resolver, en este caso particular, controversias dentro del marco de una imparcialidad y una independencia absoluta que, justamente, genere este prestigio a una institución que está en crecimiento. Su prestigio, y el prestigio se obtiene por tus grados académicos, por tus escritos, tu influencia, que se obtiene por lo mismo por tu capacidad de interacción con los demás, por tu independencia e imparcialidad absoluta aprobada en el mercado y en el tiempo. También hay determinadas condiciones de carácter interpersonal que hacen a un buen árbitro. Por ejemplo, una persona ególatra no es buen árbitro porque no maneja bien, digamos, su posición y la decisión dentro del tribunal. Por contra, una persona con inteligencia emocional, con un carácter que combine, maride con los otros y, sobre todo, que sea capaz de trabajar en equipo, es un buen árbitro. Yo confío en árbitros que tienen experiencia. Y, desde mi punto de vista, por lo menos debes tener unos 10 años habiendo arbitrado. No basta con ser bueno en su universidad, no basta con haberse recibido en un primer puesto. Hay demasiados primeros puestos. Se requiere, adicionalmente, tener conocimientos de otros idiomas. Se requiere, además, tener posgrados, no solo aquí, sino en el extranjero, de preferencia. El crecimiento es constante. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir perfeccionándose. Es muy importante la alta especialización y ya no existe el abogado todista que podía resolver consultas en materia civil, penal, laboral, de comercio, tributario, municipal. Hoy día, el profesional debe estar abocado a la alta especialización, pero también hacer uso de las herramientas que la tecnología te brinda. Y que, finalmente, tiene que consolidarse con el aspecto ético del profesional. El país demanda profesionales que tengan una alta formación, una alta especialización, pero también demanda una sociedad con valores. Y creo que esa es la oportunidad que tienen las universidades.